El club municipal declaró al líder de la porra, Marlon Puente alias Pirulo, como persona non grata y le vedó el ingreso a cualquiera de las instalaciones en donde jueguen o se entrenen. Roberto Cervantes, directivo del club, aseguró que Puente incumplió un pacto de caballeros que se firmó el año pasado, en el que se comprometió a no incitar acto alguno de provocación e insultos a cualquiera de los miembros del club rojo. Además, lamentó que se llegara a esta decisión con una persona que tiene gran influencia entre los aficionados y reincidiera con este tipo de problemas. Pirulo respondió, entiendan directivos que jamás podrán callarme y lógicamente esto lo ventilaré en la vía legal. A Puente se le inculpa por haber promovido la violencia entre las porras de los clubes municipal y comunicaciones, previo a un partido que disputaron el 27 de abril y que dejó como resultado el fallecimiento del aficionado crema Kevin Díaz. Puente salió libre después de haber sido condenado a tres años de prisión con mutables al pago de una multa de 5 quetzales con 12 centavos por día, es decir, un total de más de 5.000 quetzales. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.